El PRI y el PRD registraron su coalición en Coahuila. Con esto podrán postular de manera conjunta las planillas que competirán en el proceso electoral de este año. Las dirigencias estatales de ambos partidos en la entidad sostuvieron que esta alianza cierra el paso a la intolerancia, a la necesidad y a los apéndices de caudillos. Además, dijeron disminuirá la inseguridad y el desempleo. El PRI estatal adelantó que el 6 de junio irán a las urnas de la mano del PRD, ya que comparten el interés de construir un mejor Estado. El PRI y el PRD registraron su coalición en Coahuila.